¿Cómo son justos Rampiones? ¿Por qué decías que la gente no se volvía de este plantel? ¿Cómo crees que van a ser recordados? Porque somos el primer equipo campeón, ascendido y nada, esperá que no se olvide porque nosotros dejamos la vida por ellos. Rulo había estado en el club y no había podido lograr en su momento el objetivo y tocó volver el año pasado con otra desilusión para el plantel, pero este año volviste y volvieron los senderos. Sí, bueno, logró el objetivo que tanto peleábamos. Esta es mi tercera etapa aquí en San Antonio, así que nada, por algo volví, volví por un objetivo y esta vez se cumplió.